miren wow señores wow miren saluditos saludos mi gente por aquí andamos miren qué tal esta búsqueda como ven miren miren qué bonito está ese vestido esta caja tiene cosas este mira mira cuántas cosas tiene en esta bolsita esta bolsa también hay cosas wow miren esta roquita por acá no sé qué tiene oh aquí hay otra cosita de esas mira mira hay bastante de esas ahí esta la vamos a llevar así ay mira lo que hay ay dios esta cajita la vamos a llevar así con todas estas cositas mira ese que chulada de cosas hay ahí wow miren señoras y señores venimos a agarrar a comprar sin dinero a comprar sin dinero voy a sacar esta caja porque mira mira aquí hay más cosas este calo en la caja en la caja cabe si yo creo que hay más cosas ahí todavía voy a echar este por acá ahí hay unas cajas que tengo que revisar también bendiciones bendiciones para todos esta caja ya va yendo miren esta caja tiene algo también mira que hay ahí ropa ropa también una sudadera una sudadera que bendición esto va para la caja acá abajo o jefa la bolsa no la bolsa no acordaba que ya estaba agarrando tu bolsa ya no se acarga el miento que no estoy ayudando hay aquí estás aquí por qué mira están quebradas estas aquí hay unas chiles ves llévalos este no sé qué es voy a llevar en la caja y nuestro carrito también aquí se van a contratando a acomodar porque voy para adelante ¿Qué dijeron? ¿Quién no va a entrar la jefa hoy? Que está sacando desde afuera No, 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 no Ella va a entrar y va a revisar Escarolear, revisar Estas bolsas que están ahí ¿Está jefa? Así es mi gente Voy para adentro, tenganme paciencia Mientras revisamos por acá Con la cámara, a ver qué revisamos Hay cosas de bebé Y la había revisado bien No, es que estaba acomodando Mira este espejo Que lástima Estaba en el espejo que se quedó por ahí Y esto que Es como una luz o algo así Aquí está adentro Por aquí hay un palo de esto Digo yo que es de aquí Y es de ahí Échalo en la casa Aquí hay otro espejo quebrado Abajo hay unos espejos quebrados En serio En serio No sé, ¿qué son esas cosas? No sé, ¿qué son esas cosas? Luces solales Mira esto, no sé qué es Es una de esas de cortar pelo Uy, mira qué chulada está esto Wow Mi gente, yo sé que algunos me han dicho Que saquen las bolsas Pero hay áreas donde no se puede sacar las bolsas Para no darnos color Como decimos en Salvador Mira, estas son unas para ponerle los zapatos Así es, bendiciones para cada uno de ustedes Gracias por estar allí presente Viendo Lo que la jefa saca de esta De este donce De este basadero La jefa Fox Miren Su playera ahí Ahí hay algo jefa Mira qué chulada esto La jefa Fox No tiene nada Pero que la jefa está bien dañada Aquí hay algo ¿Hay algo ahí? Sí, hay algunas espacitas aquí Me está haciendo difícil por las cajas Pero nada es imposible No hay nada Aquí hay otras cajas Pero esto no tiene nada Mira, mira, se quebraron Pero hay uno que sirve, ¿eh? Sí, sí Ay, mira este cuadro también Se quebraron ni modo ni modo memor 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 yo creo que se debería decir memori no memori pues aquí andamos señores este adiaco está similar al que tuvimos en unos días atrás bueno difícil no hay nada ya vámonos para el siguiente saludos bendiciones como están bienvenidos nuevamente a un nuevo escenario que creen aquí estoy con la jefa saluditos mi gente bella como están cada uno de ustedes por aquí andamos ya en la búsqueda pues por aquí andamos mi gente ya listo dispuesto mira estoy poniéndome guantes porque vamos a ver que cositas encontramos por aquí está muy bonito el día verdad si ya está llegando la calor porque oh my god oh my god mira miren wow señores wow miren 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 aquí si hay tesoro miren saca saca miren miren chulada mira miren 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 saludos miren venimos con la bendición de los altos qué bendición de cosas oh my god mira está bonito eso mira eso bendecida bendita bendita la jefa qué bonito está eso yo voy a entrar por el otro lado entra yo voy a ver qué puedo sacar de aquí la jefa no vio esta mire yo de rato estoy viendo esto mire miren señores qué bonito está mira jefa no viste esto miren señores oh my god y esto que dice aquí a no me halloween este no mira qué será bueno vas a entrar hoy sí hoy este cuadro de bendita mira qué chulada lo vamos a llevar qué chulada lo vamos a llevar mira jefa mira ahí te lo dejo este está bien bonito este leoncito mira otro viste mira otro vaso mira otro vaso miren este miren este miren huevo de aceite tienes un huevo de aceite estos huevo hay bastantes cosas y esta cajita poniéndola por donde mira este ¿qué será jefa? mira que tiene aquí que es no sé qué será oh sí mira para meter esferas de navidad que bendición mira cuántos vasos hay más cosas de esto tenemos en la casa mira para los niños ¿y esto qué es? mira, no tiene nada ¿no tiene? no, este no tiene nada mira, no tiene mira, esto es padre pero esto está roto ¿oh sí? está roto pero también lo voy a ocupar para jugar este es el del marco mira, todo ahí no tenía algo ya lo tiene pero se puede entregar una parte o algo ah si quiere vente este lado mira esto lo voy a llevar hacia aparte porque se lo voy a poner un vestidito que necesito para bubo oh, ahí había otro de esa madera y se quebró y se quebró y se quebró y se lo puede y se me lleva que se le cremí y se le 들고 y se le Janet yo lo he le llevó en la semana y se le disfrutó Saludos, saluditos a todos Esa, atrás de ti hay cosas Si, mira Oh my God Que cosas Que cosas más maravillosas Amor, amor Amor, mi amor No hacemos mucho ruido porque ya sabes Hay que tener precaución En la vida hay que tener precaución para todo Hay que tener precaución para todo en la vida ¿Qué dices? ¿Crees que había algo? Por mi presión ¿Qué dices? Oh my God Ay, qué chulo está este Mira Qué bonito Mira esto Wow Mételo ahí en la olla Oh Mira No pasa Hoy sí, me está yendo súper bien No son de las tapas esas De las esas La que está allá abajo ¿De el qué? Las tapas del bozo ¿Del qué? Del vaso No Mira 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 No, ya no hay nada Mi gente, bella, chula, hermosa, preciosa Gracias por estar ahí Ya saben, nos ha ido de maravilla Bendiciones, déjenos eso Super mega extra like No se arrepentirá, suscríbase, active la campanita ¿Vas a enseñar las cosas? Allá Vamos a ver Vamos, qué cosas hay ahí Bueno, aquí tenemos dos personas grandes De alta categoría Que van a mostrar las cosas ahorita Mira para qué es hora de navidad Lástima que ya vamos entrando a la primavera Por eso nos ven así sin jacket, sin nada Pero miren qué bonito todo esto Mi gente, por aquí estamos Vamos a mostrarles No siempre los hallazgos son como los que quisiéramos Gracias a Dios en esta ocasión encontramos algo, algo Porque hay ocasiones en las que vamos y tampoco encontramos nada Ya nos ha tocado ir con mi hermana, con mi cuñado Con toda la patrulla de la familia Y venirnos con las manos vacías Pero miren que nos encontramos poquitas cositas Pero tesoros en la basura siempre Así es Vamos a darles el recorrido para que vean lo que hemos encontrado Y siempre son bendiciones La verdad que siempre son bendiciones Y Junior siempre ayudando Así es ¿Qué pasó Junior? ¿Dónde lo llevas? Uno para Ashley y uno para el de Bueno, llévele uno a Ashley Miren estos son unos adornitos que dejaron de la navidad Hay varios de ellos, ahí los pueden ver Están hermosos, todos sirven, todos cantan Así es de que Bueno, por aquí están algunos tapetes marca bebé Para baño Y Junior ya está mostrando Si Wow Nice Míralo Ya aprendió a mostrar las cosas Junior, mira Bueno y seguimos por acá ¿Qué hay por ahí? Por aquí hay unos vasos Para tomar agua Miren Lo único que estos vasos Ninguno trae tapa Así es de que Serían para tomar nada más en la casa Este está Yo creo que este es para resurarse ¿Verdad? Una resuradora O no Para cortar el cabello Miren Y también para cortar la barba Así es de que Por ahí está completito el juego Por ahí encontramos unos lapiceros Encontramos estas cositas que son para hacer Para hacer pan Para hacer figuritas Miren Pukis Aquí hay unas ¿Qué? ¿Qué son estas? Espátula de cocina Pintura De agua Miren Y por aquí ¿Qué hay? Una ya Que está por acá Es guagua Son tres veces ¿Y esta que es? ¿Dónde está la luz de esta? Aquí está Miren 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 Aquí encontramos Un vestidito Para una niña Está bien bonito Esto no sé Ni qué es Creo que es un baby doll Una camiseta Una camisa No sé Doce dólares Una camisita Y hay más adornos Para los niños Hay aretes Ahí encontramos Unos aretes Ya los vieron Cuando los sacamos Hay más adornos De navidad Más vasos Ropa Y unos guantes También para sacar El pan que cocinen En el horno Para sacar Para sacar El frix Para sacar la bandeja No dice ni cuánto vale Una camisita Para un bebé ¿Quieres eso? Estuvimos buscando Navidad para Junior Y hasta ahorita La encontramos ¿Te gusta? No Para Ashley Ah para Ashley Porque él se la va a regalar Dice Ashley Así es de que a mi gente Esperamos que les gusta el video Compartan con sus amigos Con su familia Disfrútenlo Y nos vemos en el siguiente video Para adelante siempre Para adelante siempre ¡Gracias! ¡Gracias!